Se realizan mañana, en el horario de la tarde, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la calle Pellegrini 776, creo que es. Nos organiza la Facultad de Ciencias Económicas, la delegación Esquel, la Cátedra de Impuestos, que integramos con Fabián y también con Matías Tasseta. Se va a desarrollar mañana a partir de las 15 horas y vamos a tratar un poco los temas que están incluidos en la reforma tributaria que se sancionó este año, fines del 2007 en realidad, y vamos a contar con el contador Ricardo Mercado, que también es profesor de la Facultad en Comodoro Rivadavia y estuvo aquí en Esquel, también con el contador González Salinas, que todos lo conocen, y también nosotros dos que vamos a hacer algún pequeño aporte. En realidad está orientado a alumnos que hayan cursado la materia de impuestos, impuestos 1, que es impuesto a la ganancia básicamente, porque son temas muy específicos y técnicos referidos a la materia. Pero también pueden participar jóvenes graduados o cualquier ciudadano que esté interesado en alguno de los temas que vamos a desarrollar. Dentro de la reforma tributaria, que como bien dijo Guillermo, está vigente a partir de este año, vamos específicamente, los diferentes panelistas van a desarrollar temas que tienen que ver con el ajuste por inflación. Después, en la introducción, vamos a hablar sobre los temas más controvertidos de la reforma, a nivel general. Y luego, en la segunda parte de la exposición, con Guillermo nos vamos a orientar básicamente a lo que es rentas financieras y el tratamiento de los dividendos y la renta empresarial. Digo esto, explico cuáles son los temas para que cada uno de los interesados pueda evaluar si es justamente de su interés el poder concurrir a la jornada. La entrada es libre y gratuita, no requiere preinscripción, directamente pueden acercarse al consejo, en el primer piso, es el día de mañana a partir de las 15 horas. Calculamos que la jornada se va a extender durante 4 horas, son 4 exposiciones de 40 minutos aproximadamente. Se trata de novedades o de temas novedosos dentro de la estructura tributaria argentina que sirven como refuerzo para un poco para los alumnos que ya cursaron la materia y también para los jóvenes profesionales que tienen que enfrentar, igual que nosotros, el año que viene, liquidar todos estos impuestos con un montón de reformas.